Chicos y chicas están cordialmente invitados al gimnasio de la Universidad Nacional de Fibra. El horario de apertura es desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, donde se practica acondicionamiento físico y entrenamiento de alto rendimiento en la disciplina de físico-culturismo, la disciplina de levantamiento de potencia y aterofilia. Todos están cordialmente invitados a formar parte de la familia y el equipo para futuras presentaciones deportivas. Gracias por ver el video.